¿Qué más, Cocoa? ¿Todo bien? Sí, Mario, muchas gracias por venir acá, querido. Tú siempre has sido bienvenido aquí, querido, bien recibido por la gente aquí del pueblo, tú eres querido. Y aquí viéndote que ha llegado, por ahí me enteré en el Guasaje, tú vinieras a Mocache. Y de Mocache, allá en el municipio, está acá en Quevedo, es lo más importante, Mario. ¿Qué más, Cocoa? ¿Todo bien? Gracias a Dios, si usted está bien, yo estoy bien, todo está muy bien. Habla serio. Ya, 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 mismo que termine la entrevista aquí a Cocoa.com, bueno, ¿y por qué te dicen Cocoa.com? Porque a mi padre le gustaba la bala cuando yo era pequeño. ¿Cuándo tu papá qué? Cuando a mi papá yo era pequeño le gustaba la bala. ¿La bala qué es la bala? El verde, con el tiempo de las piedras que pegaban así, y la Cocoa, el mango de este era de su desayuno. ¿La bala es el bolón? Claro, pero es como el chicle, bolón es uno y bala es otro. ¿Y cómo la bala? ¿Qué es la bala? La bala es una, ¿te acuerdas que cuando me olvida en el tiempo hace una tabla? Ya, ya. Una piedra de mano que se molía el ajo, y la cogían así, ¡pum! Al verde, al verde. Al verde. ¿Y? Y cuando ya estaba lo cogían como chicle. ¿Cómo lo cogían como chicle? ¿Qué le ponían queso? No, es que majado, majado con la piedra, te hace como chicle. ¿Hablas él? Sí. Ah, ¿no es como el bolón? No, no, es diferente, el bolón es como tieso, pero acá hay chicle. ¿Qué es más rico, la bala o el bolón? La bala. ¿Por qué? Porque la bala es como chicle, rico y sabroso, con Cocoa, porque a mi papá le gustaba la Cocoa. Toda la vida Cocoa. Y ahí como yo me parezco a él, me pusieron Cocoa. ¿Y tu papá vive aquí? No, mi papá es muerto, gracias a Dios que está con el cielo. ¿Está con el cielo? En el cielo, en el cielo. Ay, ay, ¿y tú te pareces a tu papá? Sí. ¿Y tu papá vive aquí? Claro, en la vida guardia, pues, tipo de la vida guardia. Oye, bueno, ¿y cómo la movida que la gente dice que tu mujer te quite el teléfono? Déjame el teléfono, no lo carga. Aquí está, ¿eh? Que te quite el teléfono y te lo da cada semana, no más. Nada, Rambo, el Superman, usted es puro paisaje, no más. Que te lo da el teléfono una vez a la semana, nada más. ¿Cómo es esa cosa, cómo es la cosa? No, 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 yo soy el que mando en casa, yo soy el nombre de la casa. Y gracias a Dios que mi mujer es personal, porque yo me teléfono, ella no anda. ¿Y tú en el teléfono de tu mujer sí? No, 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 prohibido que ella no me pone los cachos. Como a uno que están ahí en el grupo, no sé, pero ¿cuál será? ¿Es eso más si le pone? Sí. ¿Cómo sabes que no te ponen los cachos? ¿Cómo sabes tú? Porque ella está metida con su negro de WhatsApp, usted sabe, negro de WhatsApp, cocua. ¿Ella está metida contigo tu señora? Claro, gracias a Dios. ¿Tú sabes que de 10 dólares me hacen falta para una libra de rojo? Pero tú andas con una moto con tremenda, anda con una moto que tiene hasta música con, ¿cómo es la cosa? Eso le da a uno la recuperación. ¿Ah? Eso le da a uno la recuperación. ¿La moto? Claro. Porque si estuviera en el bicho, estuviera muerto, estuviera preso. A ver, espérate una bailada, a ver. A ver. Para supermarromo, ya sabes. A ver, vamos, a ver, pero bien bonito. A ver, vamos, a ver.